Perdiendo el tiempo encontré el minuto que buscaba Dejaré de llorar por algunos errores, no me hará un juicio la nada Sé que tienes el capricho de follarte a un poeta zorra Luego te pesarán mis metáforas como un yonki la metabona Dice que puede curarme como si tuviera el patrimonio de mi sangre Como si no fuera tarde, por eso ya no tengo el pronto De ser el tonto que cree que cualquier coño puede salvarle Eso ya fue hace años, bonita Me aburres cuando dices que te aburro hablando de política Ni siquiera me quita las ganas tremendas de privar ¿Cómo voy a elegir tu sonrisa al llanto de la ciudad? Me limpio la polla como quien se cose a sí mismo una herida Debe tener un corazón en el glande, ella tampoco lo olvida Una tipa quiere llevarme a la cama y lo segundo que me dice es Tengo coca, entonces sé que hice mal rapeando según qué cosas No habrá paz pa' los buenos, que buscamos amor donde lo prostituyen por un San Valentín Me quemo en su estupidez sin fin, bebo con mi Dream Team No soy un pimpín, aún vomito el veneno de alguna fe fatal que quiso llevarme a la locura Así que tus trucos no colarán, ante ti cumplo más celibato que un cura Procura no tocarme mucho las pelotas, no necesito consejos y menos de ti Que otros mueran por tu boca No significa que yo vaya a perder el culo Por algo que podríamos llamar relación y sería un bulo Pasto de comedia romántica con Sandra Bullock Pero sin pasta pa' pagar a una puta cuando me mandes al sofá Demasiadas detrás y ni una que me mole de verdad Dejaré de ser un romántico, igual te doy duro por detrás Luego hablemos de deporte o de las salidas de la universidad Y dejo de pensar en la invasión a Irán O paga una puta con sida pa' que se deje dar a pelo sin más Antes de volarme los sesos tras decir Amor mío, ¿dónde estás? Estuve follándola duro, pensando mientras ¿Qué haces aquí? Le falé la cara y márchate, no estás pa' hostias A la de tres una frígida me llama machista A la de cuatro me importa la mierda y sigo con mi vida Sí, bueno, quisiera poder escribirle más poemas preciosos Pero en otro cuerpo se hipnotizan sus ojos Eso me lleva al hardcore, no elegí yo esta mierda A los diecisiete pagué una puta, no se lo escondo ni a mis novias Métete tu moralidad cristiana por el ojete Dime que me odias, me pone más que acostarme con esas Incumplidas promesas matan confianzas que no volverán Es una ofensa que creas que me bastan fresas, natas y champán Me estresa tu afán de intentar seducirme una y otra vez Que me llames sobrao por decir que nunca te querré El sexo sin amor está sobrevalorado No conozco nada mejor que el que tiene más que amor Si crees que exagero es que desgraciadamente no lo has vivido El problema es que luego todo te sabe a poco Así estoy loco por follarme al olvido Pero cuando me toco siempre escucho mis latidos Tú tan guapa, yo con tan pocas ganas de follarte Quedamos y al final me rajo Por una corrida no merece la pena hacer el papelito En otro papel una letra nueva se refleja en mi lefa Una tristeza vieja se corre al no quedar contigo Otro te dará la pasión que yo no he podido Porque no te amo, porque no puedo ir de tu mano pensando en ella Por sexo no me desvivo, enciendo mi sexto sentido Y le hago un cunilingus a la botella En cuantas camas quedó mi sudor Y sin embargo hoy solo volvería la suya Ahora mi incendio ni a mí me da calor Tu insistencia no hará que se me suba Déjame en paz, no quiero llamarte puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!